¡Hola! Yo soy Lupita, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a preparar una gelatina con sabor de 3 leches para esta temporada de Día de Muertos. Así que vamos a utilizar 6 cucharadas de grenetina, una taza de azúcar, una cucharada de concentrado, yo en este caso voy a utilizar de coco, pero pueden utilizar el que ustedes prefieran. También vamos a utilizar una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una taza de agua, un litro de leche y vamos a necesitar adicional y opcional colores vegetales. En esta gelatina vamos a practicar nuestra técnica de calado, así que también vamos a necesitar una imagen, yo en este caso tengo la imagen de papel picado, así que yo aquí tengo ya unas imágenes de papel picado, aquí tengo 4 imágenes, no sé cuál voy a utilizar, pero vamos a necesitar estas imágenes. Así que vamos a empezar con nuestra gelatina, ya saben lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar las 6 cucharadas de grenetina en la taza de agua. Vamos entonces a poner el agua en nuestro refractario y vamos a agregarle la grenetina. Vamos a mezclar con un tenedor y vamos a dejar aquí reposar por unos minutos. Y mientras esperamos que la grenetina se hidrate, yo voy a poner en una olla la leche, voy a poner el litro de leche y vamos a agregarle el azúcar y vamos a llevar al fuego hasta que el azúcar se disuelva y la leche esté caliente. Entonces vamos a dejar aquí al fuego hasta que la leche esté caliente y el azúcar se haya disuelto. Y mientras vamos a ir destapando nuestras latas de leche evaporada y leche condensada. Mientras se calienta la leche, yo voy a llevar al horno de microondas nuestra grenetina que ya está hidratada. Bueno, nuestra leche ya se calentó, ya se disolvió el azúcar, así que vamos a apagar el fuego y yo voy a vaciarla en una jarra para poder agregarle la grenetina. Ya vaciamos la leche caliente en una jarra. Ustedes pueden vaciarla en una olla o poner a calentarla en una olla más grande. Yo voy a vaciar ahora la grenetina que ya he llevado al horno de microondas por 40 segundos. Vamos a mezclar. Vamos a agregarle también la leche evaporada, la leche condensada, y también vamos a agregarle la esencia o concentrado que hemos elegido. Así que vamos a agregarle dos cucharadas de concentrado. Aquí están las dos cucharadas. Ustedes pueden utilizar el concentrado o saborizante que ustedes quieran. Incluso pueden dividir la mezcla de gelatina y poner diferentes sabores. Ahora yo voy a mezclar y vamos a engrasar nuestro molde. Aquí tengo yo mi molde. Yo voy a utilizar un poquito de aceite vegetal en spray y vamos a engrasarlo. Con una brocha de cocina vamos a esparcir el aceite y ya tenemos nuestro molde engrasado. Lo vamos a llevar al refrigerador por unos minutos. Voy a dividir mi mezcla. Voy a poner aquí en esta jarra que tengo aparte voy a poner aproximadamente dos tazas de nuestra gelatina y vamos a agregarle colorante vegetal. Voy a decirles exactamente cuánto es lo que estoy dividiendo o apartando. Aquí está. Son dos tazas. Así que vamos a agregarle un poquito de colorante vegetal. Voy a agregar unas gotas. Ustedes pueden utilizar el color que quieran. Vamos a mezclar. ya que tenemos nuestro color deseado entonces ahora sí vamos a vaciar sobre nuestro molde que ya hemos engrasado. Así que voy a quitarle esto y vamos a vaciar. Vamos a quitarle las burbujas con una cuchara y la vamos a llevar a refrigerar hasta que cuaje. Ya que se ha cuajado nuestra capa de gelatina vamos a colocar nuestro transfer que ya hemos hecho. Aquí lo tengo y si no saben cómo realizarlo yo en la parte de arriba del video les voy a dejar el enlace para que vean cómo realizarlo. Entonces vamos a pegarlo a nuestra gelatina. Y bueno ya que hemos colocado el transfer ya saben vamos a pasar nuestra mano para que se calque bien el dibujo y después con mucho cuidado lo vamos a retirar. Y ya que se calcó nuestro dibujo entonces ahora con un cuchillo o un cúter especial para la cocina vamos a ir cortando todo lo que vamos a rellenar en este caso serían los ojos así que vamos a ir cortando con mucho cuidado y vamos a retirarlo vamos a retirar la gelatina ahora vamos con el siguiente ojo y lo mismo vamos a hacer con todos los cuadros entonces vamos a ir retirando toda la gelatina ya hemos ido quitando poco a poco los cuadritos de lo que será nuestro papel picado yo me he ido ayudando con un mondadientes y así que yo voy a terminar de quitar todos los cuadros que me faltan y ya les muestro como nos queda ya hemos terminado de sacar los cuadros de la gelatina y bueno así es como nos ha quedado podemos ver todos los huequitos es un poquito laborioso pero va a quedar bonita entonces ahora sí vamos a continuar con nuestro siguiente paso yo puse aquí aparte dos tazas de gelatina y la pinté en color negro ahora vamos a agregarla a nuestra gelatina con mucho cuidado ahora vamos a llevar nuestra gelatina al refrigerador a la gelatina que nos sobró yo le agregué colorante morado pueden buscar el morado que a ustedes les guste o incluso pueden utilizar los colores que a ustedes deseen si mientras están elaborando su gelatina alguna de las gelatinas que han reservado se les llegara a cuajar no pasa nada únicamente las metemos al horno de microondas por unos segundos para que se vuelvan a diluir yo ahora voy a sacar mi gelatina del refrigerador y voy a agregarle esta última capa de gelatina bueno pues ya tenemos bien cuajada nuestra gelatina así que ahora la vamos a desmoldar y ya les muestro como es que nos ha quedado y pues ya tenemos aquí lista nuestra gelatina así es como se ve yo únicamente pinté de negro los círculos que tenía nuestro dibujo y bueno yo espero que esta idea les haya gustado no olviden compartir el video suscribirse al canal dejarnos sus comentarios y nos vemos hasta la próxima receta y nos vemos y nos vemos Gracias.